Era un rincón de aquel castillo, se encuentra un ser fugitivo Entregó su alma y creyó en el amor, jamás pensó en una traición Qué triste error, así fue como le destrozaron el corazón Aquella mujer ingrata se marchó sin decir adiós Él solo se quedó ahogado en dolor, se escondía en un baúl de desamor Se rompió las venas con una cruz de madera, pidió perdón a cuatro paredes de piedra Él no conocía el miedo ni temor, era un ser inmortal lleno de pasión Su sangre fría le permitía no sufrir, pero aquel día su corazón comenzó a latir Cuando el olor de aquel perfume lo envoltió, con una sola mirada se entregó A una mujer de un lindo vestido rojo, todo parecía un reto pero lo aceptó Poco a poco se acercó y la besó, fue así como aquella historia comenzó Todo parecía un viento en popa, vivieron juntos de la misma copa Y él sobre sus copas se sentía mortal, no podía expresar lo que el corazón quería gritar Ella le maquillaba el rostro con una sonrisa, él solo quería llevarla a la cima Todo parecía ir de prisa cuando estaban solos, pero no todo lo que brilla es solo Su secreto no podía durar para siempre, y él confiado de su suerte Decidió confesarlo todo, pese al temor Yo soy Drácula con miedo murmuró Ella sorprendida, una sonrisa dibujó Le dio un beso y muy fuerte lo abrazó Desconcertado de lo que es el amor Sin decir nada, a su castillo la llevó Ahí fue, cuando todo comenzó Ella su verdadero rostro le mostró Solo quería utilizarlo para ser inmortal Quería su juventud eterna sin dudar Lo supo todo desde el principio Sabía que era alguien excepcional Solo quería su amado líquido sanguíneo Como un niño tonto se dejó llevar Cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde Ella se marchó muy lejos con su sangre Y él solo en aquel castillo trata de matarse Aunque jamás podrá y lo sabe